Preguntas dirigidas al señor ministro de Consumo. Pregunta del diputado don Miguel Ángel Jerez Juan, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora presidenta, señor ministro, hoy es miércoles y han pasado cinco días desde que usted perpetrara un acto inaceptable en democracia. En cualquier país con presidentes dignos, usted no hubiese durado ni cinco minutos sentado en esa butaca. Primero cargó contra el sector turístico, humilló a nuestra principal industria, a miles de empresarios y trabajadores que madrugan más que usted y se acuestan más tarde todavía. Y les dijo que su actividad era residual, les dijo que tenían poco valor añadido. Y lo dijo usted, el ministro que menos aporta a España y el más prescindible de los 23. Más tarde, sin motivo alguno, llamó golpistas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y la última de todas, la que no tiene reparación posible. Mire, acusó usted al jefe del Estado de maniobrar en contra del Gobierno poniendo en entredicho su neutralidad y el papel que representa en el marco constitucional. Señor Garzón, en más de 40 años de democracia nadie se atrevió a traspasar tantas líneas rojas y a conducirnos hacia una crisis institucional sin precedentes. Mire, las funciones del jefe del Estado están secuestradas por el Ejecutivo. Tanto es así que hoy el señor Sánchez se ha marchado sin defender al jefe del Estado. El Poder Judicial está maltratado por el Ejecutivo más que nunca. Y las intenciones del Ejecutivo están por debilitar nuestro régimen de libertades y eso es hoy más que evidente. Se han propuesto a ustedes liquidar por la vía rápida al régimen del 78 y sus palabras contra la monarquía les delatan. Y esto no es más que la punta del iceberg. Y después de todo, señor Garzón, lo más sorprendente es que usted sigue ahí, sentado, como si nada, sin remordimientos y sin conciencia. Señor Garzón, cinco días después de atacar a los poderes del Estado y la Constitución, ¿piensa usted restificar o piensa usted dimitir? Señor ministro de Consumo. Señor Jerez, respecto a su pregunta, le recuerdo que nuestro sistema político es una monarquía parlamentaria. Señor Jerez, Juan. Mire, señor Garzón, en el Palacio de la Zarzuela prometió usted lealtad al jefe del Estado y guardar y hacer guardar la Constitución. Desde entonces ha hecho usted lo contrario. Lo contrario es romper una promesa. Y el que rompe una promesa no tiene palabra. Y usted no tiene palabra. Y quien no tiene palabra no es de fiar. Y usted no es de fiar. Y quien no es de fiar no puede servir a los intereses del Gobierno de España. Se ha convertido usted en una persona inservible ya para la defensa de los valores democráticos que inspira nuestra Constitución. Una Constitución que usted no es capaz ni de respetar. Señor Garzón, ha agotado su vida útil en este Gobierno. Señor Garzón, apague la luz y cierre la puerta al salir. Señor ministro de Consumo. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Jerez, yo no sé si usted ha leído a Menéndez Pelayo o no lo ha hecho. Lo que está claro es que ustedes han asumido las tesis tristemente oficiales durante demasiados años, según la cual hay un supuesto enemigo interno en nuestro país, la anti-España. Ustedes ven anti-españoles en todas partes. Socialistas, comunistas, republicanos, independentistas, catalanes, vascos. Básicamente todo aquel que no concuerde con su idea reaccionaria de lo que es España. De ahí el menú conceptual que ustedes usan para referirse a este Gobierno de coalición. Traidor, ilegítimo, socialcomunista y otros excesos verbales como los que usted ha proferido ahora mismo. Esto no es nuevo. Esto ni siquiera es de la pandemia. Esto es el reflejo de que ustedes no aceptan la legítima y democrática moción de censura del 2018. Señor Jerez, yo soy alguna de esas cosas, entre ellas la de republicano. Afortunadamente, hace más de 40 años que dejaron de ser perseguidas, porque miles de hombres y mujeres de este país, entre ellos muchos de mi partido, el Partido Comunista de España, ahora en Izquierda Unida, conquistaron la libertad enfrentándose a la dictadura franquista representada por gente como Manuel Fraga, fundador de su partido. Y, señor Jerez, aquella Constitución de 78 que cristalizó aquella libertad explicitó muy claramente la neutralidad de las instituciones fundamentales, incluyendo la jefatura del Estado. Pero no nos llevemos a engaños. Ustedes no tienen ningún interés en la neutralidad de las instituciones. Ustedes quieren a la corona lo mismo que quieren a la bandera y al Poder Judicial, para echárselo a la cabeza a los que no piensan como ustedes, a los que para ustedes son malos españoles. Por eso ustedes utilizan o se enorgullecen de utilizar las salas judiciales para interés propio. Por eso ustedes utilizaron a la policía para espiar a los rivales e inventar pruebas. Silencio, por favor. Y por eso ustedes han saqueado las instituciones públicas durante muchos años. Pido silencio, por favor. Señor ministro, un momento, por favor. Pido silencio. Cuesta oír al orador. Cuesta oír al orador. Pido silencio y respeto, por favor. Señor ministro, continúe. Muchas gracias, señora presidenta. Su actitud, diputados y diputadas del Partido Popular y de la extrema derecha, refleja que lo que estoy diciendo es verdad. Ustedes no aceptan otra visión de este país, pero hay otros españoles que pensamos de forma diferente a ustedes y somos igualmente españoles. Y no usamos las instituciones para lanzársela al resto. A tenor de las sentencias judiciales, señores del Partido Popular, ustedes están más tiempo cerca del delito que cerca de la Constitución. Ustedes son muchas cosas, pero no son constitucionalistas. Muchas gracias a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo.